Bueno, todos sabemos lo difícil que es hacer imitaciones, acercarnos a la realidad de lo natural mucho, mucho, mucho. En el vídeo de hoy os traigo un trabajo que, bueno, yo creo que como todos me he encantado hacer, pero que creo haber conseguido una imitación perfecta de una piedra que es natural, autóctona de aquí, de mi lugar de nacimiento, de Adamud, y que es la molinaza, la llamamos nosotros, se llama piedra arenisca también y, bueno, la verdad es que estoy muy orgullosa de lo que he conseguido hacer. Mirad, esta es la molinaza, este es otro tipo de molinaza, también más clarito, y también he hecho un otro tipo de piedra, que es una mezcla entre pizarra y otra que no recuerdo el nombre ahora cuál es, y esta que es como, como piedra por usa. Mirad, no sé si aquí se aprecia, si llegarás a apreciar, mirad la similitud que tiene, es muy, muy igual, lleva varias capas, varios, varias tonalidades en la piedra, es una piedra natural, y mirad, es muy, muy igual que lo que, lo que se ha sacado de imitación, la verdad es que estoy súper contenta del resultado que he sacado, y es lo que voy a enseñar a hacer hoy. Quería hacer un pequeño apunte, a ver, este vídeo, inusualmente, porque yo suelo hacer vídeos más cortos, va a ser un poquito más largo, pero creedme que el resultado merece la pena, porque hay una serie de pasos que hay que seguir y que no se pueden omitir, está hecho en el porefán de alta densidad, en el instruido, y bueno, el resultado es espectacular. Lo he hecho en gran formato, porque esto igual os va a servir para forrar una pared en vuestra casa, y va a quedar una imitación de piedra maravillosa, que lo podéis hacer a pequeño formato para las paredes de vuestros velenes y todo eso. Ahora os voy a enseñar una ruina al final, que también haré en vídeo, pero para que veáis cómo queda en grande y en chiquitito, ¿vale? Espero que el vídeo os guste, tener un pelín de paciencia, porque el resultado de lo aprendido va a valer mucho la pena. Empezamos. Soy Lola Temprado, está entre Belén y las cosas de la Lola. Para realizar este proyecto voy a utilizar una pintura de calidad, ya que el trabajo merece la pena. Voy a utilizar el color mocha de decoar americana, el ocre, marrón miel, que es este tono, el charol grey, que es este otro, y debería de utilizar de la misma gama un óxido rojo, pero se me ha terminado el bote, por lo tanto, como tengo este rojo que es muy, muy parecido, pues voy a usarlo. También voy a ocupar disolvente y arena de playa. La arena de playa, si no la tenéis, pues porque no tengáis disponibilidad de conseguirla, podéis utilizar de la de construcción, cribándola con un colador de cocina de rejillas bien finitas y así podéis obtener un resultado bastante parecido al que se obtiene con la arena de playa. El soporte o material con el que voy a trabajar es el poliestireno de alta densidad, el extruido, que le llamamos normalmente. Es mucho más denso que el de bolita, el blanco de bolita no sirve, ya que no es tan resistente al disolvente como este y se trabaja sin pelar, así directamente con la capa brillante. Vamos a comenzar partiendo en porciones, dividiendo, simplemente marcando con una regla. Voy a hacer 4 cuadrados y cada uno de ellos va a ser de una manera diferente, como habéis visto en la presentación del vídeo. Aquí podéis dividir o bien con el cúter o bien con la punta de un soldador que no sea demasiado grueso. Yo lo voy a cortar así en forma de cuña para sacar y dividir las porciones. Comienzo a trabajar con el disolvente. He escurrido un poquito el pincel y ahora empiezo a golpear y lo voy a hacer tomando pocas zonas, no el cuadrado entero, sino por parte. Y lo que hago es insistir, insistir, golpear, golpear, golpear. ¿Por qué lo hago así? Porque mientras estoy golpeando, estoy parando, frenando el comío, la reacción que tiene el disolvente en el material este del porespan extruido. Yo ahora estoy frenando, parando. Voy creando un efecto y se hace como una especie de telaraña que ahora voy a ampliar. Mira la telaraña que se hace. Esa telaraña es el síntoma de que el efecto ya está frenado. Se crea un efecto mordiente y ya está parado el efecto del desgaste del comío. Vuelvo a untar, vuelvo a escurrir sobre el borde y voy a continuar haciendo. Este va a ser el primero, va a ser un poquito más comío. Va a ser como una molinaza muy vieja, muy rota, una piedra arenisca que está muy desgastada por el tiempo. Esos hoyitos que quedan son como si hubiera sido golpear, golpear y va quedando así bastante deteriora. Quedan varios niveles y lo mismo que he hecho con la primera parte sigo haciendo. Voy integrando uno con otro hasta que consigo sacar la telaraña. Siempre golpeando suavecito, no fuerte, sino suavecito, hasta que saco de nuevo la telaraña. Ya está frenado el efecto del disolvente y ahora paso a otro sitio. Vuelvo a untar, vuelvo a quitar el sobrante y sigo. Voy a dejar unos trozos más hundidos, otros menos hundidos, pero estáis viendo que estoy trabajándolo como para que en la parte de en medio me quede una especie de línea, como una veta de separación entre las dos mitades. Yo os recomiendo que practiquéis mucho en un trozo del extruido este antes de hacer el proyecto final. ¿Veis? Ya tengo aquí de nuevo el hilacho, la telaraña y ahí me quedan dos partes bastante separadas, bastante diferenciadas una de otra. La siguiente piedra la voy a hacer con el mismo sistema pero de una forma totalmente diferente. Voy a quitar un poquito más el sobrante y voy a ir dando así unos toques como si fueran lunarillos. Y ahora voy uniendo unos lunares con otros para que queden como golpecitos de un martillo. Los froto para unir esos golpecillos entre sí, unos con otros, para que queden como picados de martillo. Insisto, 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 vuelvo a tocar, vuelvo a quitar un poquito del sobrante y sigo. Ahora ya en esta parte lo doy más igualado, ya no voy salpicando lunares, sino un poquillo más igualado y queda como más liso, más uniforme, aún siendo de dos formas. Mira, aquí por ejemplo, no pico, sino froto, para que queden diferentes texturas dentro de la misma plancha. Este otro va a ser totalmente diferente. Lo voy a hacer mucho más liso. Lo que hago es, en vez de picar, voy pasando de un lado a otro, de un lado a otro y una vez de que ya está hundado, entonces es cuando pico. Pico, 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 para parar la reacción, ya tengo ahí la de la arañita otra vez. Ya estáis viendo que aquí no me ha hecho agujero, no me ha hecho hoyito, porque lo que he hecho ha sido barrer, barrer, barrer. Y continúo con el último. Unto en el pincel y quito el sobrante también. Y aquí voy a hacerle unos hoyitos chiquititos, 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 uniendo unos con otros. Y ahora ya voy a extender. Y aquí lo que hago es como ir girando, 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 voy golpeando y girando, siempre quitando el sobrante y aquí otra vez en liso, como a paletina. Golpecitos, 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 suave, 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 suave. Y aquí insisto mucho en cómo hay que hacer cada una de las partes, porque a la hora de pintarlo vais a ver la diferencia que hay entre uno y otro. Y es la forma de golpear, la cantidad de disolvente que se le da a cada uno de los cuadrados. Y luego el efecto va a ser totalmente distinto, ya lo vais a ver. Utilizo ahora un pincel más chiquitito para separar, para pintar las partes que separan cada una de las formas. Tiene que quedar totalmente dados. Mira, este es un trabajo que merece la pena gastar una buena pintura. Yo voy a utilizar de coara americana. Ya al principio he dicho los colores que iba a utilizar y como se me ha terminado el formato anterior, pues voy a utilizar este, que me da la misma calidad. Lo mío es enguarnichonar el plato, así que he puesto un poquito de cada una de las pinturas en el borde del plato y ahora pinto con disolvente. Esa es la novedad, esa es la forma diferente que tiene este resultado que da, que es maravilloso, que si fuera pintado con pintura acrílica como es esta y con agua, pues no me daría el mismo resultado. Lo que he hecho es untar el pincel en la pintura y en el disolvente. Cojo disolvente con pintura y voy dando, voy apretando, apretando y ¿qué hago? Que me sigo comiendo el material. Y ahí es donde está la perfecta imitación de esta técnica. Conforme yo voy dando ahora con la pintura, el disolvente empieza a comerse, a reaccionar con el material y me empieza a crear como como una tela arañilla otra vez encima y me hace que la superficie se quede pegajosilla otra vez. Y para frenar ese pegajoso lo que hago es que le pongo arena de playa. Arena súper finita y una vez de que está, con otro pincel ya que no está impregnado en disolvente, voy dando pequeños golpecitos para incrustar la arena dentro de ese pegajosillo y que la pintura y la superficie cojan esa textura arenosa de la piedra molinaza, de la piedra arenisca. Voy dándole con un color ocre y lo hago de la misma manera. Mojo en el disolvente, mezclo con la pintura acrílica y me hace una reacción en el poliestileno que queda súper súper chula. Vuelve a poner ese pegajosilla de nuevo y yo lo que hago es insisto, 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 insisto para ir tapando esos pequeños huequecillos que se van creando al reaccionar de nuevo en el material. Provoco ese desgaste, voy haciendo algunos hoyitos incluso nuevos y no dejo que esto se seque, sino que voy dando, 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 creando la superficie pegajosa y vuelvo a poner arena de nuevo y hago exactamente igual que al principio. Yo voy haciendo por partes, no lo hago todo de una vez y vuelvo a pegar con un pincel seco por la superficie. Por unas partes voy dando un poquito más diluido para que quede el color menos intenso, pero siempre tapando cualquier agujerito blanco que pueda salir. Aquí acelera un poquillo más la cámara para que no sea demasiado largo. Y mirad que al ir un poquito más claro, más diluido con el disolvente, hay como un cambio de color. Que ahora la arena en un principio va a igualar, pero después, cuando barra, se va a quedar una diferencia bastante notable. Y siempre es importante presionar con un pincel que esté seco, libre de disolvente. Y veis ahora, a la que he volcado y quitado la arena, ya empiezan a verse los veteados de diferente color. Si el anterior ha sido en tono más ocre, este me voy a ir al rosa molinaza, a la arenisca más de mi tierra. Este es con un óxido rojo y lleva un mezcladillo. Le estoy metiendo un poquito de blanco también, para que se haga un poquito más rosa. Y le estoy metiendo también un pelín de mocha. Y le hago el mismo proceso. Pongo un poquito mordiente con el golpeteo y pongo la arena. A ver, os puede pasar una cosa. Y es que, si no utilizáis este porespan instruido en este color, igual si lo tenéis en gris o en azul o en rosado, hay muchos colores, o reacciones de forma diferente. Yo he tratado algunos que esa hebra, esa tela araña, no me ha salido, pero da igual. Lo importante es que muerda, que quede pegajosillo. Le voy a poner un poquito más de color mocha, de este tono beige, para que me salga la molinaza en dos tonos. Un poquito más rojiza y un poquito más rosada. Ahora después os pondré la comparativa de lo que es la piedra auténtica. Y vais a ver como queda idéntica, absolutamente idéntica. Este tercer cuadrado lo voy a hacer en un tono más rosado todavía. Aquí he mezclado el rojo óxido con el color beige y un poquito de blanco. Y le estoy dando, en general, así más clarito. Cuando después matice, voy a matizar en un tono más beige. Y va a quedar un rosado clarito. O un beige un poquito tirando a rosado. Y quedará súper chulo. Al principio, cuando lo hagáis sin ponerle la arena, quizás el color lo veáis así como demasiado pasteloso. Pero cuando luego se le pone la arena, absorbe el color y queda un tono piedra súper chulo. A ver, si no tenéis este tipo de poliestireno de alta densidad, el extruido, como queráis llamarlo, no lo intentéis. Con el blanco de bolita este efecto no sale. Se lo come el material y salen agujeros, realmente agujeros. Entonces tiene que ser un material muy, muy, muy denso, muy, muy apretado. Y aquí en este ahora lo voy a hacer casi negra. Esta es la que os dije que iba a ser el pizarra, el efecto pizarra. Y este es con el tono muy, muy oscuro. Y fijaros, aquí os dejo la referencia del color que es. Y fijaros qué precioso que queda. El efecto es idéntico a una pizarra, a una piedra de pizarra. Igual, 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 igual. Una vez que se ha secado, paso a barrerlo. Con una paletina ancha, con un pincel ancho, quito el sobrante de arena, porque me tiene que quedar lo más libre posible. Que quede solamente el que se ha pegado en la parte del mordiente que hemos hecho con la pintura y el disolvente. Y el resto hay que eliminarlo, hay que quitarlo. Porque ahora vamos a matizar encima. Antes de hacer una imitación, yo siempre, siempre os aconsejo que tengáis el original al lado. Lo tengáis a mano, porque así podéis ver la textura, el color, los matices, las vetas. Yo en este caso tengo una piedra molinaza real. Y fijaros que puesto por este lado es idéntico a ese. Si le doy la vuelta, es muy parecido a este otro. El veteado, el color es bastante, bastante similar. Si lo pongo justo al lado, veis que queda muy, muy parecido. Y ese tono que le falta por tener, lo voy a conseguir ahora con los jaspeados, con el pincel seco que le voy a dar, que le voy a aplicar. La piedra molinaza lleva toques rosados. Y eso lo hago mezclando un poquito de blanco con un poco de óxido amarillo y mezclándole también un poquitín del color carne, del mocha. Hago una mezcla de los tres en función de la tonalidad que le quiera dar y lo voy a dar en pincel seco por arriba, limpiando mucho el pincel para que no quede ningún tipo de brochazo. Y veis que yo tengo la piedra original justo delante y lo que voy a hacer es tratar de imitar todas esas tonalidades. Aquí lleva un poquito más de, como abeizado, un poquito más amarillento. Y es la veta esta que me parte la piedra en dos. Doy toques no por todos los sitios, sino jugando un poco con la sonrisa de la naturaleza. Y voy a dejarlo ya así porque después, cuando la pintura seca, sienta al día siguiente, toma una tonalidad diferente. Por lo tanto, creo que este color me va a dar justo lo que quiero. Empiezo ahora con la amarilla y le voy a poner un poco de color ocre mezclado con un poquito de color mocha. Y lo que hago es, en función de qué parte le doy, aclarar un poco más o darle un poquito más en color café. Esta parte de aquí quiero que distinga un poco, que se vea un poquito más clara. Por lo tanto, le voy a pasar siempre suavemente para que solamente las partes superiores, las más salientes, queden más claras. Y el resto con su color ocre original. El resto de la pieza le voy a dar también un poco más claro que el fondo que lleva, pero sin quitarle la gama. Voy a darle un poquito más de rojo mezclado con este color marrón miel. Y me va a dar el tono exacto, exacto de la beta de la piedra. Por partes, punteo un poquito más marrón con el marrón miel directamente. que oscurezco con el rojo y con un poquito de marrón para ir sacándole beta. Esto es cuestión de práctica. Mientras más practiquéis, mejor va a salir. Voy ahora con el tono este, que es bastante más oscuro, más pizarra. Le doy matices en óxido rojo para que lleve diferentes tonalidades, pero sin perder la esencia de este marrón charol grey que lleva de fondo. Mezclando el blanco ahora con un poquito de color mocha he hecho un tono bastante más clarito y le voy a dar un pincel seco para sacarle la luz a este tono. Esta queda realmente preciosa. La intensidad, pues ya sabéis, lo que siempre digo, a gusto de cada quien. Y bueno, aquí lo tenemos ya. Este que es bastante oscuro. Un pizarra veteado. Queda súper precioso. Tenemos este, que es un piedra un poquito más café con leche, más ocre, con hendiduras más profundas. Este que es la pura piedra molinaza con las betas y el tono rosado. Y este que es un piedra más clarito. Es una molinaza, pero mucho más clarita. El parecido, la similitud es increíble. Mirad aquí ya, puesta encima la original de la copia. Ha quedado idéntica. Idéntica, absolutamente idéntica. Me ha encantado el resultado. Espero que a vosotros también. Mi recomendación es que el vídeo este lo veáis desde un ordenador, porque tiene la pantalla más grande y se van a apreciar mucho más los detalles. El calado, el picao, la textura, la pintura, todo se ve mejor en la pantalla de un ordenador. Se asemeja mucho más a la realidad. Bueno, y una vez terminado el proceso, ¿a qué no ha sido tan largo el vídeo? ¿A qué os habéis quedado como con ganilla de más? Yo ya lo sabía. Es algo que le vais a sacar muchísimo rendimiento y incluso, fijaros, os doy una idea. Podéis dedicaros a hacer decoraciones por encargo y ganaros un dinerillo también, ¿verdad? Bueno, ahora os voy a enseñar lo que decía en un principio, que es una escenografía y mirad cómo queda esa piedra molinaza hecha. Es una pasada de bonita cómo queda. Está hecha en varios colores y queda chulísima. La verdad es que queda, mirad qué bonita. Esta os la enseñaré a hacer en un vídeo también. Esta lleva aquí una reja preciosa, que por cierto la presenté en Valladolid, en la Asociación Castellana de Belenistas y, bueno, el vídeo este, pues, como he dicho al principio, se lo quería dedicar a ellos y a toda la gente que estuvieron presentes en el curso. Y, bueno, espero que el vídeo os haya gustado, que le saquéis mucho, mucho, mucho partido, que vuestros belenes, vuestros pesebres, nacimientos, como queráis llamarles, este año van a tener unas paredes maravillosas y vuestro salón, y vuestra entrada, vuestro recibidor, vuestro cuarto de baño, cualquier cosa donde lo pongáis, va a quedar maravillosa. Te pido, os pido, que compartáis el vídeo para que llegue a cuantas más gente mejor y que me dejéis comentarios abajo, si queréis que sacamos estos vídeos unos poquitos más, ¿vale? Que os mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.